En el Puente La Unión, y con la presencia de más de una treintena de personas, el alcalde de la ciudad, Obdulio Valdebenito Burgos, hizo entrega, de 15.750 kilos de alimento concentrado para vacunos, los que fueron inmediatamente repartidos a los campesinos del sector, con el objetivo, de palear en parte, la falta de alimento para sus animales, producto del crudo invierno, que debieron vivir este año. La entrega de este alimento, benefició esta vez, a los vecinos de Pichipeuen, y Roble Bonito, a quienes se les repartió, 250 kilos por familia. Este alimento, se suma al entregado anteriormente en los sectores de Vegas Blancas, Chanleo, Pochocó y Elmaqui, principales damnificados con los temporales, bajas temperaturas y nevazones, de este crudo invierno. El jefe comunal, manifestó que estos recursos, fueron obtenidos gracias a una intensa gestión realizada con el INDAP, y personeros de gobierno, a quienes se debió convencer, que no solo la gente de la cordillera de los Andes, tuvo inconvenientes con los fenómenos climáticos de este año, sino que también los habitantes de la cordillera de Nahuel Buta. Agregó además, que se están tramitando vacunas para los animales, como una forma, de prevenir cualquier tipo de enfermedad, que pudiera afectar aún más, a los ya debilitados vacunos de la zona. Bueno, efectivamente, todos sabemos que este invierno ha sido particularmente crudo, sobre todo lo que dice relación con intensas nevazones, que no tan solo se produjeron en la cordillera de los Andes, sino que también afectó a un gran sector de la cordillera de Nahuel Buta. Y dentro de ello, están los sectores de Loma del Toro, El Maqui, Pichepehuen, Los Tordos, Vegas Blancas, y sin más nelejos, bueno, otros sectores que también han sido amagados por esta situación. En virtud de ello, nosotros solicitamos a la Intendencia que también nos entregara recursos para comprar concentrado, lo que en este momento se está concretando, y creemos nosotros que en parte va a paliar toda la situación que han vivido, ya que muchos campesinos han lamentablemente tenido que sentir la muerte de varios animales. Y eso significa recursos económicos menos. Sabemos que el animal en el sector cordillera es el elemento de trabajo fundamental para el campesino. Por lo tanto, con la entrega de este concentrado más, otros insumos como vacunas, antiparasitarios, que lo vamos a hacer pronto, estamos en alguna medida paliando también esta situación que se les ha provocado debido a este invierno tan intenso en nevazones. Felizmente, en ese sentido, hemos tenido una respuesta bastante rápida, producto de las acciones y gestiones que hemos desarrollado, y que se ha traducido precisamente en esta rapidez con que nuestros campesinos han estado recibiendo el concentrado. Junto con esta ayuda, el encargado de la oficina de fomento productivo, Vladimir Quilaqueo, anunció, que ya está programada la entrega a otros sectores de la comuna, como Chanleo, y Lomas del Toro, donde se repartirá, similar cantidad de kilos de concentrado, mejorando así, la alimentación de los animales, y por ende, minimizar la mortalidad futura.